Aquí está, ¿verdad? ¡Qué bendición! Dios en su soberanía trajo hasta este país a Dailin y a su familia. Y el Señor le permitió, hermano, llegar aquí embarazada desde Cuba. Y hablando del vientre de su madre, viajó por Centroamérica y pasó por Nicaragua y respiró allá a Honduras, me imagino, Guatemala, México, gran parte de los Estados Unidos, hermano. Abraham ha viajado mucho más que más de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a presentar a Abraham Rodríguez Galindo. ¡Qué bueno! Aquí está, coge Jordani acá. ¡Amén! ¡Qué bueno, Jordani! ¡Gracias! Vamos a orar por Abraham. Ponga usted sus manos hacia acá. A ver, dámelo acá. No se preocupe, hermana. Yo soy licenciado en esto. Mis gemelas todavía grandecitas, yo las cargo. Vamos a orar por Abraham. Padre celestial, en tus manos ponemos Abraham. Pidiéndote que tú lo bendigas. Que tú lo guardes en la palma de tu mano. Y que este niño pueda crecer en el temor tuyo. Que el Señor te ame a ti desde su temprana edad. Líbrale del mal y del maligno. Líbrale de enfermedades. Bendice a Daylin, bendice a Jordani, a Adelín, a Iraida, a Rosita, a Alicia, a Rafael y a toda la familia. Señor, intercedemos por el papá de Abraham. Quebranta su corazón. Y en tus manos ponemos a este niño, Señor. Para que tú lo bendigas con toda bendición espiritual, física y material en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Un aplauso, ¿verdad? Si tuvieras fuego con piano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Pues la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y muchas almas se salvarán, se salvarán, se salvarán. Y esta iglesia se llenará, se llenará, se llenará. Ella azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el olor, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con su poder. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú le dices a tu problema, márchate, márchate. Si tú le dices a tu problema, márchate, márchate. Y tu problema se marchará, se marchará, se marchará. Y tu problema se marchará, se marchará, se marchará. Y tu problema se marchará, en el nombre de Jesús.